El Vaticano estimó el jueves que todavía hay espacio para encontrar una solución pacífica al conflicto entre Rusia y Ucrania. Los escenarios trágicos que todos temían lamentablemente se están convirtiendo en realidad. Pero aún hay tiempo para la buena voluntad, aún hay lugar para la negociación, aún hay lugar para el ejercicio de una sabiduría que puede impedir el predominio de los intereses partidistas. Salvaguardar las legítimas aspiraciones de todos y salvar al mundo de la insensatez y horrores de la guerra. En un comunicado, el Vaticano hizo énfasis en las palabras de la víspera del Papa Francisco, en las que recuerda que lo que se está poniendo en riesgo es la paz de todo. Gracias por ver el video.